Nicolo Deiro ¡Qué habilidad! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡El gol que le da la ventaja en el partido! ¿Qué se puede decir de esta jugada? Espectacular, ¿eh? Ha conseguido meterla por arriba ¡Los horas con menos de 30 minutos! ¡Jos para galería de arriba demasiado! ¡Buenos días! ¡Gol de árboles los días! ¡Gol de árboles los días! por laultad